Se convocó a colectivos de artistas como es la minga, a la casa, un espacio de arte independiente y estudiantes del AUNLAR y del Profesorado de Arte para realizar este mural. Esto es parte de las actividades que se están desarrollando organizadas por la cátedra José Martí, que es una cátedra abierta de acá de la Uni. Son varias las actividades, bueno, una de las que se planteó es esta y la idea un poco era poder materializar lo que era la palabra y el trabajo de Angelelli y bueno, con una obra de arte, con este mural. La propuesta siempre nos gustó desde un momento, nunca faltan motivos para homenajear a Angelelli. Lo que sí era un desafío y después una experiencia muy linda poder trabajar con diferentes grupos donde cada uno tiene un modo de trabajar, un determinado formato, una metodología y cada uno con muchas cosas por decir. Soy una de las integrantes del grupo Minga, junto con Santi, Eliana Bustamante, Juan Carlos Ortega, Diana Guzmán. Nos propusimos trabajar en conjunto con otras agrupaciones porque como somos Minga, el trabajo Minga que es el trabajo colectivo y nos interesó intervenir una pared y sacarnos el concepto de muralismo tradicional y jugar con otros discursos plásticos más urbanos. Por eso la incorporación tanto de acción poética con la frase, que ellos tienen una estructura, la pegatina del proyecto antirrepresivo o los stencils, que son discursos del arte urbano, del arte callejero y queríamos trabajar el tema de lo efímero en el mural porque no es un mural con la idea que sea la obra plástica, que no se puede tocar, que es sagrada, sino esto que tiene más de vida, más de actual. Así que, bueno, planteamos algunas lecturas, fuimos trabajando un poco el concepto y algunas de las escenas que más o menos se ven y qué cosas empezar a tomar. Entonces, bueno, la obra de Monseñor fue tan grande en La Rioja, se nos planteaban una serie de tensiones, ¿no? Cómo verlo como un revolucionario, qué pasaba con la cuestión histórica, pero qué pasaba también en el hoy, qué implica estar emplazado en este lugar, que es un lugar de jóvenes, mayormente, donde quizás también un poco la información del mural, si bien es un mural abstracto, un mural que no puede decir todo, pero siempre también es tratar de acercar un poco de información a todos estos nuevos que pasan por acá y que seguramente no conocen tanto de la historia, sin querer también ser un manual de historia. Se busca y buscamos que dentro de la memoria de la sociedad como que sirva de mensaje y que siembre conciencia y un mensaje para los jóvenes que, por eso en la universidad, también buscamos que esos, cómo esos distintos lenguajes, esos distintos discursos puedan dialogar en un mismo muro. Las discusiones, los debates que se armaron acá, bueno, el entretelón es lo más rico que hay porque es lo que más nos deja a nosotros, porque el planteo de resolver una imagen desde una frase que aparece en un muro y ver desde el contenido que tiene esa frase cómo hacerla jugar con otras imágenes, que la imagen visual también es muy fuerte. Bueno, fue muy dinámico, de mucha discusión en el equipo. Fue un equipo. Cuando tenía 25 años, hoy tengo 52, hice la canción Hay que seguir andando. Yo llegué acá en el verano del 86 a 10 años con una misión y pude escuchar el relato de mucha gente que lo amaba, a Monsignor Angeleli. Y también al poco tiempo conocí a Arturo Pinto, que estuvo con él en el auto y somos amigos, hermanos, de la misma comunidad pasionista, allá en el norte nuestro. Entonces fui escuchando muchos relatos de lo que significa Angeleli. Y justo en la primavera del 89, con 24 años, murió mi hermano en un accidente. Entonces, en esa experiencia de dolor y de amor y escuchar cómo él, Monsignor Angeleli, había podido vivir el amor y el dolor y luchar por su pueblo, en abril del 90, percibiendo que había que seguir andando nomás, salió... hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando. Que no se cieguen nuestras miradas, que nuestra historia no está cerrada, son nuestros llantos, nuestra alegría, semilla abierta de Nueva Día. Un poco la propuesta es que esto funcione como un disparador. Acá se pasa, se ven estas grandes figuras, estos grandes momentos, estas escenas en la vida de Angeleli, en la vida de la pastoral revolucionaria acá en La Rioja. Y que sirve como disparador, que de lo que se ve acá, que no dice todo, pero a la vez también dice mucho, sirve para seguir pensando, para seguir preguntando, indagando en la sociedad misma, en los familiares, con los profesores, en todo lo que es la vida universitaria.